Él, Javi. ¿Y qué dices? ¿Pero le embojarte? ¿Qué pasa? ¡Lola! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Espérate, que está bloqueada la pantalla. ¡Lola! Lo siento, pero me he enamorado de Martina y estamos juntos. Cuando estés más tranquila hablaremos de cómo nos organizamos con la niña y con la casa. Espero en el futuro puedas perdonarme, he sido muy feliz contigo y me gustaría que algún día me consideraras tu mejor amiga. ¡Hostias!